Evangelio del día 31 de julio Dijo uno del público a Jesús Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia Él le contestó, hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente, mirad, guardaos de toda clase de codicia Pues aunque uno ha desobrado, su vida no depende de sus bienes Y les propuso una parábola Un hombre rico tuvo una gran cosecha Y empezó a echar cálculos ¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha Y se dijo, haré lo siguiente Derribaré los graneros y construiré otros más grandes Y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha Y entonces me diré a mí mismo Hombre, tienes bienes acumulados por muchos años Túmbate, come, bebe y date buena vida Pero Dios le dijo Necio, esta noche te van a exigir la vida Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí Y no es rico ante Dios Palabra de Dios